Hola niños, muy buenos días. Espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy. Y hoy, miércoles 3 de junio, vamos a continuar con nuestras actividades. ¿De acuerdo? Vamos a realizar tres actividades. Matemáticas, español y conocimiento del medio. Ayer en la videollamada que tuvimos, Maite me preguntaba que por qué tantas páginas estamos haciendo por día. Pues recuerden que estamos por terminar nuestro ciclo escolar, por lo tanto nuestro libro AMCO debe terminar antes de que acabemos con las clases. Por eso es que estamos haciendo dos o tres paginitas por día de alguna materia. Por ejemplo, que ayer hicieron las tres páginas de, no el lunes, las tres páginas de español. Pero si se dieron cuenta, fueron temas muy sencillos. Además que anulamos algunas actividades porque como no estábamos en salón de clases y no podíamos medir nuestro salón y medir el patio, lo adecuamos al momento que estamos en casa. Así que necesito que todos estén listos con su libro AMCO, con su lapicito, porque vamos a iniciar la actividad. Y nuestra primera actividad que vamos a realizar es en matemáticas. Todos nos vamos a ir a la página 29 y 30 del ciclo 9, porque son las dos paginitas que vamos a trabajar de matemáticas, ¿ok? Y vamos a continuar con este tema de medidas, de pesos. Recuerden que la actividad del lunes se trató de eso, de que medíamos nosotros objetos o el lugar donde estábamos, la cocina, la sala, el patio de nuestra casa. Pues ahora vamos a ver el peso. Y nosotros esto ya lo hemos practicado anteriormente, porque nosotros ya hicimos una actividad de balanzas. ¿Se acuerdan cuando hicimos las balanzas con dos platitos y unos ganchos y las amarramos con hilitos y las llevamos al salón? Y ahí estuvimos pesando cosas para ver qué pesaba más, qué pesaba menos, ¿recuerdan? Pues algo así parecido es esta actividad. Y vamos a empezar, ¿ok? Página 29 de matemáticas del ciclo 9, ¿ok? 29 y 30 vamos a trabajar. Ponemos la fecha, recuerden que es muy importante poner la fecha, 3 de junio del 2020, ¿ok? Y me va a ayudar a leer Aarón, ¿ok? Desde el título vamos a leer Aarón, ¿ok? 1, 2, 3. ¿Qué es más pesado? El peso es la fuerza que ejerce un determinado cuerpo u objeto. Cuando lo medimos con una balanza, podremos observar que un objeto pasa más que otro, porque la balanza se inclina hacia su lado, ¿ok? Entonces, aquí nosotros ya tenemos dos balancitas, donde estamos viendo cómo se está ejerciendo el peso. La página anterior de matemáticas que realizamos, igualamos balanzas. Entonces, teníamos nosotros una cantidad de números, teníamos que saber la mitad de esa cantidad para que de cada lado de la balanza quedara la misma cantidad y esta estuviera equilibrada. Pero ahora vamos a ver qué objeto pesa más. Quiere decir que mi balanza de un lado va a estar inclinada porque para este lado se está recargando el peso. En cambio, si se inclinara así, para este lado está lo más pesado, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos nuestra primera balanza, donde hay un pollo y unas zanahorias. ¿Qué creen que pesa más? ¿El pollo o las zanahorias? El pollo, exacto. Y en la balanza que tenemos de este lado está una mochila y una pelota de fútbol. Imaginemos que esta mochila adentro trae libros, lápices, nuestras cajitas de colores, tijeras, goma, todos los útiles escolares. Ahora, ¿cuál creen que pese más? ¿El balón o la mochila? Exacto. La mochila va a tener mayor peso, por lo tanto, es la que vamos a encerrar. Encerramos para poder pasar a la siguiente actividad, donde nos dice que vamos a enumerar los objetos del 1 al 5, pero tenemos que enumerar del menor al mayor. Quiere decir que el objeto que pese menos va a ser el número 1, luego el peso que le sigue, el número 2, luego el 3, 4 y 5, ¿de acuerdo? No tienen ustedes una balanza para medir un lápiz, la manzana o la litera, y es obviamente que una litera no la podemos subir a una balanza porque es demasiado pesada, la puede romper. Pero nosotros ya tenemos en mente una idea de qué es lo que pesa más. Nosotros ya hemos agarrado un lápiz con la mano, hemos tomado una manzana, hemos traído nuestra playera, camiseta puesta, y sabemos cuánto pesa, o cuando la sacamos de nuestro cajón la hemos tocado, hemos cargado a nuestro perrito, o al de nuestra abuelita, nuestra tía. Obviamente no hemos cargado una litera, por lo tanto, aquí nos está dando una señal esta parte de la actividad, que la litera va a ser la más pesada, entonces la litera va a ser el número 5, porque vamos a ordenar del menor al mayor, y el menor peso va a tener el 1, y el mayor peso va a tener el número 5, ¿de acuerdo? Pueden pausar el video para que realicen ustedes la actividad, y yo voy a continuar, ¿de acuerdo? Aquí en la parte de abajo que dice digitalízate, nos dice que investiguemos en la internet cómo se pesaban los alimentos, el oro y otros objetos cuando no existía la balanza o la báscula, y yo aquí en internet me metí y me puse a investigar, y encontré estos dos instrumentos antiguos con los cuales pesaban cosas. Esta que ven aquí de este lado, realmente es muy, muy antigua, dice como que del siglo pasado, y esta no es tan antigua, porque yo sí la he llegado a ver, pero ahorita ya casi nadie la utiliza, porque utilizan estas balanzas, cuando vamos al súper que pesamos las manzanitas o la naranja, y que ven que están con unas cadenitas en el área de la verdura y la fruta, pues esas son las que utilizan ahora, o bien cuando vamos a apagar nuestro mandado y que está pasando tit, 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 en la parte de abajo las cajeras tienen una cosita de metal donde ahí pesan las cosas, o hay algunas pesas ya digitales cuando nos pesamos nosotros y que nos subimos y con numeritos ya nos dice cuánto estamos pesando. Entonces es como ha ido evolucionando esta manera de pesar las cosas, de otros instrumentos más nuevos. Y en nuestra página 30 vamos a seguir trabajando con qué pesa más y qué pesa menos. En la actividad anterior, aquí enumeramos del menor al mayor peso, y aquí va a ser de mayor a menor peso. Y aquí sí nos está dando numeritos, por ejemplo, el 1 de naranjas, que es un kilo, el 2, que es 2 kilos de pollo, y 4 kilos que pesa este pastel. Entonces yo ahí ya me puedo dar cuenta por los números que me está dando de kilogramos, qué es lo que pesa más, porque yo ya sé qué número es mayor. ¿Qué número es mayor? ¿4, 2 o 1? Exacto, el 4. Por lo tanto, aquí va a ir el número 3 porque estamos enumerando de mayor a menor peso. ¿Qué es más? ¿El 2 o el 1? Exacto, el 2. Por lo tanto, aquí va a quedar 2. ¿Y qué pesa menos? Pues un kilo de naranjas. Y así es como va a quedar esta partecita. Y después nos dice, ¿qué alimento pesó más? ¿Qué alimento fue el que nos pesó más? ¿Las naranjas, el pollo o el pastel? Exacto, el pastel, porque está pesando 4 kilogramos. Por lo tanto, aquí vamos a poner pastel. ¿Ok? Muy bien, entonces, tomen nota. Yo ya lo voy a borrar, pero ustedes ya les expliqué cómo debe de quedar. Solo darnos cuenta qué pesa más y qué pesa menos. Y aquí escribimos lo que pesó más. Después, nos está diciendo que busquemos en el salón de clase diferentes objetos. Los tomemos y marcamos cuáles pesan más y cuáles pesan menos. No estamos en el salón de clase, yo sé, pero estamos en casita y ahí tenemos tantos objetos que podemos pesar. Y yo sé que a lo mejor no tenemos una balanza para darnos cuenta con numeritos exactos qué pesa más y qué pesa menos. Pero, por ejemplo, yo aquí tengo un lápiz y tengo mi celular. Por lo tanto, voy a tomar estos dos objetos para compararlos, a ver qué pesa más y qué pesa menos. Yo aquí voy a escribir en este cuadrito lápiz y celular. ¿Por qué? Porque son los dos objetos que estoy comparando. Deben de tener todos objetos por cuadrito. ¿Qué pesa más? ¿Qué pesó más? Mi celular. Mi celular pesa más que el lápiz. Entonces, donde dice qué pesa más, yo voy a escribir celular y qué pesa menos, lápiz. Y acá van a igual ustedes elegir otros dos objetos, los van a comparar, poner qué pesa más, qué pesa menos y luego otros dos objetos. Ahí hay seis columnas hacia abajo, si cuentan. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pero con tres columnitas que llenen, ahí este es el dos, con estas tres columnitas que llenen es más que suficiente. Por lo tanto, van a necesitar seis objetos porque aquí van a poner dos objetos para comparar, aquí otros dos ya van cuatro y aquí otros dos ya van seis. Estos números yo los puse solo para que se dieran cuenta qué tablitas se iban a llenar y cuántos objetos se iban a poner. No quiere decir que yo voy a escribir números ahí, no, voy a poner los nombres de los objetos que estoy comparando y cuál pesa más, cuál pesa menos, comparando con mis manos, tocándolos, manipulándolos para que yo me dé cuenta. ¿Ok? Entonces, a realizar la actividad para que después podamos pasar a la actividad de español donde vamos a trabajar la página cinco y la página seis del ciclo nueve. ¿De acuerdo? Y es una lectura. Es una lectura la que vamos a hacer para después poder contestar estas preguntitas que yo tengo aquí. Entonces, nos vamos todos a la página cinco la página cinco para poder hacer la lectura. ¿De acuerdo? Y vamos a leer por párrafos. Ya saben. Primer párrafo, segundo párrafo. Maite, a la mañana que revisé tu actividad que hicimos de la lectura por videollamada, me di cuenta que también separaste la lectura por párrafos muy bien para darnos una idea de cómo vamos a ir leyendo. ¿Ok? Y me va a ayudar a leer Román el primer párrafo. ¿Ok? ¿Estás listo, Román? Vamos a leer esta nota que dice que es una nota que está en internet que se llama Conoces Cori, el Tironosaurio Tironosaurio Rex más grande jamás descubierto. ¿De acuerdo? Y vamos a empezar. Una, dos, tres. En Canadá, investigadores descubrieron el fósil de un dinosaurio Tiranosaurus Rex, el más grande que se haya encontrado jamás de hace 66 millones de años. El fósil apodado Scotty corresponde a un Tironosaurus de 12 metros de largo que pesaba alrededor de 9.7 toneladas. Esto lo convierte en el dinosaurio carnívoro más grande. ¿Ok? Después me va a ayudar a leer Miranda. Ayúdame, Miranda, a leer el párrafo número 2. Uno, dos, tres. Este es el Rex de Rexes, dijo Scott Persons, investigador de la Universidad de Alberta. El tamaño de los Tironosaurios variaba. Algunos eran más largos y otros más robustos. Scory es el ejemplo del robusto, o sea, del dinosaurio más grande. Después, déjenme bajar la pantalla para continuar con los últimos parrafitos. ¿Ok? Y me va a ayudar a leer Robles. Ayúdame, Robles, a leer este párrafo. Una, dos, tres. Scotty fue desenterrado desde 1991, pero sus huesos estaban envueltos en arenisca dura. Llevó más de una década quitar la piedra y estudiarlo para descubrir lo diferente que era de otros dinosaurios que existían. Los T-Rex. después vamos a leer el siguiente párrafo y me va a ayudar Cristian. Ayúdame, Cristian, a leer este párrafo. Los T-Rex no vivían mucho tiempo, crecían rápidamente y a menudo morían jóvenes. Scotty tenía unos 30 años cuando murió y se le encontraron lesiones en sus huesos, entre ellas lo que parece ser un mordisco de otro T-Rex en su cola. Y el último párrafo me va a ayudar a leer Nicola. Ayúdame, Nicola, a leer el último párrafo. ¿Ok? Una, dos, tres. Scotty se ha exhibido en el Museo Real de Saskatchewan. Por ahora, este tironosaurio en particular es el depredador terrestre más grande conocido por la ciencia dijo personas. ¿De acuerdo? Ahora, nota tomada de internet adaptación. Después, vamos a contestar estas preguntitas y en la número uno dice ¿qué tipo de dinosaurio fue el que se descubrió? Si no recuerdan es importante que vuelvan a leer. ¿De acuerdo? Porque estas tres preguntitas son de la lectura. ¿Cuánto medía y cuánto pesaba aproximadamente Scory? Ahí nos decía creo en el primer párrafo o en el segundo nos decía cuánto medía y cuánto pesaba. Y la número tres. ¿Qué lesiones se le encontró a Scory al analizar los huesos? De esa yo sí me acuerdo y ustedes tenía una mordida en su cola por otro dinosaurio T. Rex. ¿Se acuerdan? Ok. Y después dice que vamos a explicar con sus palabras de qué trata esta nota informativa. Lo van a escribir en sus hojas opcionales. ¿De acuerdo? No importa que no llenen toda la hoja con unos cinco o seis ringloncitos que me pongan está perfecto. Ok. La nota informativa trató de un dinosaurio que es el más grande de todos y lo encontraron enterrado hace muchos años y tenía una mordida en su cola por así decirlo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que yo me acuerdo de que se trata la lectura? Y ustedes escriben qué es lo que recuerdan que trató la lectura. Después van a hacer un dibujo en hojas opcionales de Scory y otros dinosaurios que conozcas. Ok. Nosotros antes cuando estábamos en el salón mirábamos videos de animales de animales marinos de animales terrestres y por ahí también miramos documentales de dinosaurios. Si se acuerdan de alguno lo dibujan y si no pueden buscar en internet dinosaurios y les van a salir muchas variedades de dinosaurios. Y en la número cuatro lo van a contestar aquí en estas líneas y dicen que reflexiono y contesto. Si yo fuera para el paleontólogo como los investigadores de la nota informativa consideraría importante mi trabajo porque ¿considarían ustedes importante encontrar un dinosaurio como este? Yo diría que sí. ¿Por qué? Porque es muy emocionante o muy llamativo ver los animales que existían antes porque ahorita ya no vemos este dinosaurios vivos por aquí entonces imagínense encontrar estos huesos de este dinosaurio que vivió hace muchísimos años cuando nosotros ni siquiera existíamos sería muy muy interesante ¿verdad? Verlo así en vivo y por último van a imaginar imaginar ustedes y escribir características de la flora y la fauna del lugar en el que vivió Scotty al decirnos fauna nos quiere decir otros animales que se encontraban alrededor de donde él estaba que eran otros dinosaurios y la flora plantas y árboles el lugar este donde era el que vivía donde era su hábitat y por aquí yo tengo aquí al dinosaurio del que estamos hablando a Scotty y otros dinosaurios que vivían alrededor de él cuando él vivía ¿ok? si quieren ustedes buscar en internet para averiguar más lo pueden hacer si no aquí les muestro pueden ver cómo existían estas plantitas miren estos tipos de árbol donde él vivía que es la flora y la fauna estos animalitos que vemos aquí que son otros tipos de dinosaurios pero Scotty era el dinosaurio más grande ¿ok? y al realizar esta actividad las preguntitas escribir qué fue lo que comprendimos de la lectura y hacer un dibujito de Scotty y escribir si sería importante ser como los investigadores o no porque consideran que es importante y reflexionar e imaginar cómo es si ustedes se creían que fuera la fauna y la flora de donde vivía este animalito que es el dinosaurio van a poder pasar a conocimiento del medio que es nuestra última actividad ¿ok? y vamos a trabajar la página 47 del ciclo 9 y vamos a seguir con la campaña a favor del medio ambiente recuerden que la actividad anterior trataba de esto pues igual vamos a escribir aquí dentro de estos botecitos donde están las líneas vamos a hacer la letra un poco pequeñita porque si se dan cuenta los espacios están pequeños pero en realidad no vamos a escribir muchas cosas y por ejemplo vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer me va a ayudar a leer Max ayúdame Maxito a leer la página ¿ok? 1, 2, 3 cuido al planeta y coloco la basura en donde corresponda escribo dentro de cada bote el nombre de algunos productos que desecho y que pertenecen a cada clasificación y tenemos tres botecitos uno azul que dice plástico uno verde que dice vidrio y uno amarillo que dice papel en casa nosotros diario sacamos basura entonces ¿qué podemos echar en el bote de plástico? yo echaría por ejemplo esta botella que tengo aquí que es una botella de agua porque es plástico y de vidrio echaría a lo mejor a ese bote el frasco de la mayonesa el frasco de la mermelada que son de vidrios frascos de vidrio y en papel a lo mejor echará el clínex con el que me limpie la nariz y lo desecho al botecito de papel y así ustedes van a poner algunos productos que desechan y que pertenecen a cada clasificación del plástico vidrio y papel ¿de acuerdo? después nos dice me va a ayudar a leer Maya ayúdame Maya a leer escribo cinco acciones que realizo en casa para el cuidado del medio ambiente y las comparto en la clase pues no estamos en clase pero los podemos compartir el jueves que tenemos la videollamada ¿de acuerdo? y aquí por ejemplo yo una cosita que hago para cuidar el medio ambiente es cuando lavo los trastes no tiro la comida por la tubería ni el aceite porque después de que se ve el agua por ahí por todo el adrenaje y la tubería sale al mar y por eso es que a veces hay tanta basura en el mar que contamina y que a nuestros pobres animalitos marinos les afecta entonces yo trato de hacer eso si quedó desperdicio de comida en un plato o algo lo tiro a la basura para que no se quede en el zinc y se vaya por el drenaje además que después esto puede provocar que el drenaje se tape y ¿qué otra cosita? ¿se acuerdan cuando mirábamos de cómo podíamos cuidar el agua? que en lugar de dejar la llave abierta cuando estamos enviando los dientes en un vasito agarrar agua y solo ponerla necesaria eso es otra cosita que a veces hacemos para cuidar el medio ambiente ¿ok? y así van a escribir ustedes cinco cositas que realizan para cuidar el medio ambiente después acá abajo nos está haciendo no es una preguntita pero nos está dando una información donde algo está incompleto porque hay una línea vamos a leerla para ver qué es lo que va en esa línea se llama a la niebla mezclada con humo y partículas en suspensión provenientes de industrias o automóviles el cual nos puede causar problemas respiratorios ya que contamina el aire ¿se acuerdan que yo les platicaba que si a los automóviles no les daban el servicio adecuado en la transmisión el motor y todo eso por la parte del mofle sacaba un humo negro que es el que contamina ¿recuerdan cómo se llamaba? es MOG muy bien por lo tanto aquí vamos a escribir ahí está ahí se quedó medio rara vamos a escribir ahí la palabra SMOKE muy bien ahora sí se llama SMOKE a la niebla mezclada con humo y partículas en suspensión provenientes de industrias o automóviles el cual nos puede causar problemas respiratorios ya que contamina el aire ¿de acuerdo? y ¿qué creen? con esto terminamos nuestra actividad del día de hoy ¿ok? y pues me despido de ustedes con un besito y un fuerte abrazo ¿de acuerdo? a realizar la actividad con toda la energía para que quede terminada ¿de acuerdo? y nos vemos el jueves en la videollamada ¿ok? cuídense mucho hasta luego estábamos hasta luego